Hacemos el arpegiado Lo importante, lo bonito que se comienza acá es que cuando nosotros hacemos ese rateado empieza a sonar al tiro ese arpegiado así que se apague el sonido de la guitarra ... Hay que hacer lo mismo que el line mas menos lo mismo que esta haciendo el guitarra Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón se produce, porque le da como un héroe a eso y aquí se produce una cosa que yo siempre considero como muy linda de este tema entre todas las otras cosas mismas que tiene es que cuando dice, estoy buscando melodía suprime el arpejeado a veces lo cual, a mi humilde parecer, me parece bastante interesante porque está buscando melodía y como que reflexiona quien canta es reflexiona el poeta, no el músico el músico queda como, o sea, en realidad se produce una reflexión muy grande entre quien pregunta que es el poeta y el músico que está ejecutando la guitarra también se queda pensando y luego no hace ese artículo y antes de esto, pasa por la quinta, o sea, por la sexta en el segundo espacio estoy buscando melodía para tener como llamarte quien pueda y aquí viene algo que a mi siempre me han preguntado mucho mucho es que, que acorde usa ahí porque no son los mismos que estaba usando en la primera y la segunda troca entonces llega al no mayor el sol y lacida se acorde que no tengo idea como se llama pero pero él lo usa bastante de hecho lo usa por ejemplo en la pequena se nota común lo usa en la masa también Lo usas también en las estrellas y así en un montón de tiempo. ¿Ya? Entonces, este acorde pasaba del 2, ¿cierto? Ahí. Luego hace este acorde. Y vuelve a hacer esta misma forma, ¿cierto? Acá. Este es un mi menor. Pero tiene la forma de un cejillo en el séptimo espacio y esta estructura de acá es un mi menor. Pero es un mi menor. Esto lo podemos hacer también acá en la cuarta en el segundo. Aquí va haciendo esta bajada, ¿no? Cuarta en el segundo, al aire, tercero, o sea quinta en el tercero, en el segundo, al aire, luego la sexta, en el segundo. Y eso es un mi menor. 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 Para el final, una cosa que a muchas veces le llamaba la atención, incluso a mí cuando lo empecé a hacer, en el final me parece que, no sé si son dos o tres guitarras que son esas, no están en uno. Y una cosa que a mí siempre me ha gustado hacer es que tratar de hacer sonar con la guitarra o en la guitarra el máximo de instrumentos posibles o el máximo de los arreglos posibles que están sonando para ir enriqueciendo el instrumento. Sé que muchos se han dado cuenta de que yo trato de que suene la orquestación de fondo en la guitarra, lo cual no es un invento mío, pero es algo que podemos ir escribiendo todos en la medida que vamos a escribir la guitarra. Entonces, al final, en vez de hacer... Hago el otro punteno, combinándolo con el tunel y además rasqueando, eso hace que son más poderosos. Y eso es... Y esto es igual que el último. y eso lo voy haciendo la piano es importante no perder el bajo que se tiene que hacer de vista perder de vista el bajo que se tiene que hacer bueno, este tema requiere de mucha práctica y mucha paciencia pero es bastante satisfactorio cuando uno logra acercarse un poco al menos como uno lo escucha o como uno quisiera escucharlo en uno esto me ayuda, no es mi curso, no es mi pretendo ser no es mi profesor, sino que soy un aprendiz de guitarrista también empecé tocando la guitarra sin tener una idea de ni siquiera de cómo afinarla de cómo se llamaban los cuerpos y todo y yo ya llevo mi vida y tengo una cierta ventaja con respecto a algunas personas que están recibiendo pesando pero esa ventaja no en ningún caso pretende ser soberbia sino que por el contrario, si yo aprendí algo me interesa mucho compartirlo para yo también seguir aprendiendo y eso es lo mismo que los tutoriales anteriores me consejo mucha suerte y cualquier otra duda anexa a todo esto que tengo y me la van a saber es un problema de mi vida es un problema de mi vida es un problema de mi vida